No queda de cárter en el video. Bueno, mira, me estás dejando solito. Si te gusta hacer algo de la misma grabada, se va a hacer vos. Amigos, les tengo una broma bomba. Aparato me comentó sobre un video que vamos a grabar, ni si qué, ni si cuento. Y yo les voy a salir con la idea de que no quiero saber nada. Que ya no quiero grabar, que no quiero seguir en estas redes sociales. No quiero nada. Vamos a ver cómo lo toman. Y pues, a ver, veamos. No, 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 pobrecita. Hoy me siento un poco perezoso. Peter. Oye, mueve ya. ¿Qué estaba esperando? ¿Esta fuerza le diría que él estaba diciendo? Pero tengo todo, todo listo. Pero si tienes que decirles algo, lo peones en el Spiderman. Si yo estoy en el Spiderman. ¿Has hecho una paquita en el video? Bueno, pero me voy a pillar acá, viste. Vamos ya. No sé, pero sí que le siento un poco creado mal. No se lo hicieron para la hora de mañana. Estoy a sentar, igual. Tú me vienes más por el colegio y ya está tarde. Me siento un poquito en el Spiderman. Eso es hoy día. Me grabamos para... No, me grabamos todo. Mira, leíaste todo, leíste. Mira, mira, vamos. O sea, sinceramente, no, no. No nos cueste el mismo, veamos otra cosa. No hagan todo esto en el Spiderman. No sé, es que se despedirán con trenza, si no. Pero es que eso es lo que pega, por favor. No, igual. Yo creo que puedo llevar esta ropa. Ya dentro de YouTube, podemos ir. Ya, ya, ya. Vamos ya, salto con su pantalón. No, ya, ya. No, ya. Será. Un delay. Un robo de la boca de Teresa. ¿No? ¿Pero por qué Teresa? No sé, está haciendo nada justamente de... No sé, hay muchas críticas. Entonces, como que me ha afectado. No me hagan hacer una noche inspirada para grabar. Y si grabo, voy a grabar mal. De acuerdo. Es no grabar. Trato de descansar para que venga la... Venga la inspiración y la gente se vaya mirando también de las críticas. Entonces, no me hagan. Y la verdad es que ya es todo. Una noche. Una noche estaba cansada. No sé si será el mismo que seguir en esto. O ya será de una vez de ahí, déjame. Porque la verdad es que no entiendo bien. Y decía. Si mejor dejo, ¿no? A ver, tú... Solo tú no vas a grabar. Tú no vas a seguir en esto. O sea, dejar todo, todo, todo. Y si no me digas. No, no quiero de cabeza en el video. No quiero grabar, no lo que estudié. Y todo eso, bueno. Porque eso de... En vez de mi video, la verdad es que sí es un poco menos ridículo. Si tú quieres seguir haciendo ridículo, no. Se me pasa. Tú graba, ¿no? Ya. Tú graba. Invita a tus amigos, a su... A su grupito. Por si tú quieres, sí, graba en nuestro video. La verdad es que no entiendo bien. No puedo. Pero... O sea, mira lo que hemos grabado hasta aquí. Y pues todo, quiero dejar todo solo por unas simples críticas. Es que ya... Tantos años que voy a entrar mal en esto. Es que ya me he cansado un poco ya. O sea, pues por eso son solo historias ahí, y tan... Yo no sé si gasto y molesto. O sea, ya está llenado solo en estos videos. Pero ya, como que no, 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 no. No me llena la verdad. Y prefiero hacer otra cosa más serio. Algo más así como que... Más de lo que hacen las personas normales. Por eso, yo digo que tú también me tiras. Pues tú quieres hacer las huevadas. Tú quieres hacer las huevadas. Y yo haciendo, pues no hay problema. Mira, por eso digo que las vainas son... Tienes efecto, ahora pide aparato, igual te lo todo. Si ahora solo yo, pues no puede ser bien. Entiendo el aparato. Yo digo que ya no quiero grabar. No quiero. No quiero nada. Yo no quiero saber las redes sociales. No quiero nada. No, ahí tengo por ejemplo la página del aparato. Te doy para ti. Tú ahí, sube videos ahí y todas las cosas. Y lo que es la página de ahora pisa, ahora pide aparato. Y yo voy a eliminar. No quiero saber nada. Si soy una pequeña gente que nos quiere y nos apoya, pues ya nada, pues tenés que acostumbrarte solamente a verte a ti nomás. Y tú ahí, si ves en su huevada, si ves en su huevada, pero yo digo, siento que yo tengo más talento para hacer más cosas, no solo ahí en los videos. Pero mira, me estás dejando solito. Yo digo, busco a otros amigos porque grabé, cualquier cosa. Y yo así también comencé yo, a ver si uno busca a otros amigos, así. Tú puedes, tú puedes, mira, ve. Toma esta cámara y te regalo. Para que grabes ahí. Mira. Pero es que puede, qué puede, ya no tengo nada. Bueno, tú puedes, tú puedes. Mira, es como para que edite los videos y todo ahí ya. Y deja estar ahí chillando ahí. Sí, no me haga falta. Si te gusta hacer algo en nuestra grabada, se va a hacer algo. Se toma. Fíjate que está llorando ahí Parece ¿Qué va a ser el choco? ¡Bravo! 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 ¿Te creerías? ¿Te creerías? Yo tanto que luchando por esto voy a dejar abandonando Noche a la mañana ¿Qué va a pasar? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Qué te voy a dejar solito a vos? Tranquilo, tranquilo ¿Qué va a pasar? ¡Bravo! 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 ¡Mueve rápido! Tú eres el Spider-Man